Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien mis amigos, hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de los padres, acerca de papá y de mamá. Hoy vamos a tratar un tema y vamos a hablar acerca del legado. Qué interesante es hablar de este tema. Yo creo que hay mucho que hablar en este tema en sí y podemos irnos todo el día porque es algo que es una gran responsabilidad ser padre. Eso ya lo sabemos, eso es algo que ya conocemos, por supuesto, pero hoy vamos a tratar este tema. Queremos que puedas estar con nosotros durante toda esta cápsula de vida y que si tienes una opinión nos puedes escribir aquí a la cabina y nos puedas dar tu opinión acerca de este tema. Comencemos con la palabra de Dios, que es la más importante y es la que nos guía, por supuesto, a la verdad. La palabra de Dios nos dice en Salmo 78, verso 1, estas palabras. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, salvaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No la encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? A sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y a los hijos que nacerán y a los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación condumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Qué palabra tan bendecida para el día de hoy, especialmente para el tema que estamos tratando acerca del legado que tenemos que tener como padres para nuestra siguiente generación. Dejar dinero como herencia a vuestros hijos no es tan importante como prepararlos con un legado espiritual que dure toda la vida. Pero qué tanto dedicamos o dedicamos también en esa forma a dedicar la formación en la fe en nuestros herederos dependerá de cada uno de nosotros. Y es tremendo porque les quiero contar. Ayer justo en la noche nosotros evaluamos este tema y decimos, bueno, este es el tema que vamos a tratar el día de mañana. Lo estudiamos, pero ayer durante el día estaba conduciendo y ya les he contado en las otras cápsulas de vida que cuando voy manejando a veces como que uno empieza a meditar en diferentes cosas. Y yo meditaba especialmente en el tema que hoy estamos tratando. Es tan extraordinario como Dios trabaja. Y pensaba, es algo extraordinario que nosotros como los que estamos en este momento acá estemos siendo bendecidos, estamos siendo instruidos en la palabra, estamos creciendo en la palabra, estamos obedeciendo a Dios en la palabra. Pero qué pasa cuando nuestras siguientes generaciones no lo están haciendo. Me recuerdo que una vez en una iglesia cuando era bien niño, me recuerdo ir a visitar a otra iglesia. Y no quiero dar nombres, por supuesto. Pero me recuerdo que el servicio de los adultos era algo extraordinario. Había una alabanza tremenda. Había una prédica extraordinaria. Pero me recuerdo que a los niños y a los jóvenes nos metieron a un cuarto y nos colocaron, porque yo estaba allí. Nos colocaron una película de Disney, creo que era algo así. Y durante todo el servicio estuvimos viendo una película en la supuestamente escuela dominical. Ahora no sé qué pasó ese día, si no llegó el profesor o si es que otra cosa pasó. Pero creo que es el caso a veces en muchas congregaciones donde no nos preocupamos por las siguientes generaciones y damos la excusa de que ellos todavía no están en el nivel espiritual para entender las cosas que los adultos están siendo enseñadas. Y creo que es algo que necesitamos cambiar rápidamente. Nuestras siguientes generaciones están creciendo en un mundo de tecnología muy diferente al de nosotros. Le quiero decir algo. Yo sé que usted ya lo sabe. Su bebé recién nacido, yo creo que puede abrir YouTube, llamar al presidente Donald Trump y hablar con él. No, es algo tremendo. Estas siguientes generaciones van en una rapidez tecnología y es algo extraordinario porque la van a poder usar en su futuro para buenas cosas. Pero ¿por qué no estamos instruyendo nuestros hijos en la palabra de Dios? ¿Qué pasa con estas generaciones hoy en día que todavía no abren su Biblia, no leen, no oran, no alaban en la iglesia? En verdad es algo que necesitamos como iglesia hoy en día trabajar y todo comienza, por supuesto, desde casa. Porque lo hemos dicho muchas veces en estas cápsulas de vida con los diferentes invitados, que todo comienza en casa. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, perdón, el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 10. La palabra de Dios nos dice, a fin de que aprendan a temerme, a buscarme todos los días que vivan sobre la tierra. Escuche bien esta palabra al final. Si hay algo que el libro de Deuteronomio nos habla acerca de la instrucción, por supuesto, de la palabra, acerca de la obediencia de los mandamientos al pueblo de Israel. Pero cada vez les dice a ellos, enséñenselo a sus hijos. Porque Dios de Israel, el Dios soberano, sabía que esta generación iba a pasar y que si queríamos que la iglesia, por supuesto, el pueblo de Israel en ese entonces, fuera fortalecido, tenían que pasar la palabra a sus hijos. Y por supuesto, esto lo vemos en Israel. Los niños desde una muy temprana edad son consagrados y son llevados, por supuesto, al templo y todas estas diferentes cosas. Porque desde muy temprana edad conocen que si desde temprano los meten a la congregación, los meten en la palabra de Dios, pues cuando estén más adultos, va a ser más fácil estar metidos en la palabra de Dios y va a ser más fácil ser obedientes a la palabra. Ahora, ayer hablábamos creo que en otro tema y decíamos, bueno, hay muchos padres que hasta hoy, hasta hoy están corrigiendo a sus hijos y se les está haciendo, por supuesto, más difícil que a un padre que desde recién nacido, por supuesto, se le ha corregido en la palabra de Dios. En realidad, todo lo que un padre haga y diga o deje de hacer y decir es parte de ese legado. El entendimiento que llega a tener un niño acerca de Dios y del mundo se desarrolla a medida que tomamos, por supuesto, nota en el estilo de nuestros padres. Nosotros, que ya somos un poco más adultos, por supuesto, hemos sido instruidos y hemos visto lo que nuestros padres nos han enseñado. Y gracias a Dios, por supuesto, a lo mejor algunos de ellos estaban ya metidos en la palabra del Señor, estaban en la congregación. Y pues hemos aprendido buenos valores de ellos. A lo mejor no ha sido el caso de muchas personas, pero ya en la iglesia, ya nosotros que estamos acá, pues podemos entonces empezar a corregir nuestra siguiente generación. Yo quiero que cuando yo tenga la oportunidad de tener hijos, que todo lo que yo he hecho, que todo lo que yo he trabajado, que todo lo que yo he aprendido en los principios del Señor, pues yo pueda enseñarle eso a mis hijos y que sea más fácil para ellos entender muchos principios que a lo mejor para mí se llevó mucho tiempo. Ellos van a estar en un nivel más rápido en la vida espiritual que a lo mejor que yo tuve que pasar. Entonces, esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta palabra del día de hoy. Cuando en Deuteronomio Dios le dice a los padres, no les está diciendo solo por decirles, enséñenlo a sus hijos porque es importante, sino que Dios sabía que si esto se pasaba de generación en generación, iba a ser más fácil para la siguiente generación obedecer los mandamientos de su palabra. Vea, usted puede comprarle la casa, usted puede comprarle un carro, usted puede comprarle un celular, usted puede comprarle el iPad, usted puede comprarle un helicóptero a su hijo, pero le quiero decir una cosa, el legado más grande que usted puede invertir en su hijo es la palabra de Dios. Conozco hombres en Hollywood, conozco hombres que son futbolistas, conozco hombres que tienen mucho, mucho dinero y desafortunadamente muchos de ellos por controlarse en la parte del dinero han perdido a sus hijos. Y se les hace la pregunta y uno les dice, bueno, ¿qué preferirías tener? ¿Ese dinero que tienes o un hijo sano que esté fuera de las drogas, que esté en casa, que esté contigo, que te respete? Y por supuesto la respuesta es obvia. Entonces el legado más grande que podemos dejar a nuestras siguientes generaciones es la palabra, la obediencia a los mandamientos de su palabra. Es hora que como padres, yo digo en esta parte como padres, yo digo que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad. Como padre y madre, por supuesto tienen la responsabilidad de sus propios hijos, pero como una iglesia entera, tenemos la responsabilidad de nosotros también instruir a nuestras siguientes generaciones. Y por supuesto hacerlos con amor, pero también con obediencia a la palabra de los mandamientos, ¿verdad? Como iglesia tenemos la responsabilidad de dejar un legado bien fuerte, especialmente en el momento en la historia en el que nos encontramos. Estamos pasando por diferentes cosas, rumores de guerra y todas estas diferentes cosas. O sea que imagínense cómo va a ser para ellos en el futuro. Sí, van a poder tener una tecnología de la cual a lo mejor más avanzada la que nosotros hemos tenido en este mismo momento, pero va a ser más difícil porque el mundo va a querer colocar a Dios en la silla de juicio y va a querer dañar los principios de Dios. Y ya lo vemos, lo vemos cómo quieren legalizar ciertas cosas, cómo quieren, por supuesto, cambiar la manera de estos hijos, cómo quieren decirles a ellos que ellos no son hombre ni son mujer, que pueden escoger lo que ellos quieran, que ellos son los que controlan su propio destino y les están influyendo a ellos en las escuelas, en las leyes de nuestros países, diferentes cosas. Por eso, más que nunca, más que nunca, tenemos nosotros el legado de dejarles a ellos la palabra y la obediencia a los mandamientos. Y lo más triste es que hay padres y madres que me están escuchando en el diado y que nos están viendo por video y no están invirtiendo en el legado de sus hijos. Desafortunadamente se les pide un cierto dinero para ir a un retiro de jóvenes y eso no es importante. O para ir a un cierto viaje con la iglesia y eso no es importante. Y los estudios bíblicos de la iglesia y eso no es importante. O el grupo de jóvenes, el viernes, los domingos, el servicio de jóvenes y como que están muy cansados, como que tienen que ver más televisión y todas estas diferentes cosas. Y es triste y es preocupante ver esto hoy en día porque estamos dejando un legado a esta siguiente generación y son la generación que van a llevar nuestras iglesias, nuestro legado a diferentes países y son los que van a continuar la iglesia. Porque recuerde que nosotros somos hechos de carne y hueso y un día vamos a pasar, si Dios lo permite. Y ellos van a ser los que van a llevar esa siguiente generación. Y yo quiero que mis hijos, mis generaciones estén en un diferente nivel, por supuesto, de autoridad, de bendición, pero que estén en un diferente nivel espiritual al que yo he estado. Que ellos estén más allá, que estén más avanzados de lo que yo he querido hacer porque ya he podido trabajar en lo que yo he aprendido y poder instruirlos a ellos en justicia. Proverbios capítulo 4, verso 1, la Palabra de Dios nos dice Oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Ahora, tenemos que entender algo. Si vamos a instruir a nuestros hijos en la sabiduría de la Palabra y vamos a enseñarles la fe, la emuná de la Palabra de Dios, nosotros tenemos que estar bien fuertes en la Palabra de Dios. Tenemos que estar buscando al Padre Celestial en nuestro lugar de solicitud, de solos. Y estar buscando la Palabra de Dios porque no podemos dejar un legado como que a medias tintas. ¿Ha visto esa película? No podemos dejar un legado de medias tintas. Tenemos que dejar un legado fuerte en la Palabra de Dios y se lleva hombres y mujeres que en este mismo momento, en este mismo lugar donde nos están escuchando, pues lleven esa Palabra de Dios a otro lugar. Así que, así como Dios nos llama a ser obedientes al Padre, nosotros también tenemos que ser obedientes a Él también enseñando a nuestras siguientes generaciones lo que por supuesto es la herencia espiritual. ¿Cómo está la herencia espiritual que le estás dejando a tus hijos en el día de hoy? ¿Cuándo llegas a casa hablas mal del pastor, hablas mal del líder, hablas mal de la alabanza, hablas mal de todo lo que el pastor habla? ¿Estás dejando una herencia de que tus hijos también van a estar hablando acerca de sus líderes? ¿Estás dejando una herencia de desobediencia? ¿Estás dejando una herencia donde tus hijos ya no van a saber quiénes son? Vea, hay niños jóvenes hoy en día que no tienen ninguna identidad porque padre y madre en casa no les están presentando un verdadero evangelio de bendición en sus casas. Los domingos son unos y los entre semanas son otros y estos muchachos crecen con una crisis de identidad. como padres, como madres, como la siguiente generación tenemos que entonces dejar un legado de verdad que la siguiente generación lleve a un nivel la palabra de Dios más fuerte de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Que ellos vean ese gran avivamiento de bendición en todo lugar porque no hay nada más feo que ver una generación pasada que nos ha dejado mal, que nos ha dejado en ruina que a lo mejor ha dejado a diferentes niños en diferentes partes todas esas cosas que a lo mejor hemos visto en nuestras pasadas generaciones pero gracias a Dios se llevan hombres y mujeres que entiendan la palabra de Dios que estudien la palabra de Dios pero que también digan ok, mis siguientes generaciones no van a ver ninguna de estas iniquidades que a lo mejor yo he visto en el pasado con mis padres, con mis abuelos con mis tíos, con mis familiares yo rompo esa iniquidad en el día de hoy y yo quiero que mis siguientes generaciones cambien en el nombre de Cristo Jesús ¿Qué le parece esa palabra para el día de hoy? Espero que sea de gran bendición para su vida le quiero dejar esta última cita en el día de hoy que es tan importante Proverbios capítulo 22, verso 6 la palabra de Dios dice Si para usted fue duro obedecer los mandamientos obedecer la palabra, obedecer lo que Dios le ha llamado a hacer si usted instruye a sus niños en el camino correcto para ellos no va a ser nada difícil porque desde niños se les ha metido la palabra de Dios en sus entrañas y van a ser más fuertes en ella La palabra de Dios es vida eficaz y verdadera Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús Gracias por ver el video